Ayer salí de trabajar y me fui para allí. Desde las 4 de la mañana hasta las 9 y pico de la noche que me quedé allí. Y ahora hoy quiere que me quede esta noche. El sillón ese es un mata persona. ¿Está sola? La habitación no tiene alguien. No, está sola. Ah, pues mejor. Porque si no, sí que es un rollo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.